Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Y lo ha destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Voces de América Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí ¡Suscríbete al canal! Gracias.